Hola, soy Juan, uno de los profesores del aula de Nibir y vengo a explicaros cómo funciona nuestra plataforma de formación online. ¡Dentro vídeo! La puerta de entrada a nuestra plataforma es la aplicación web newbit.net. Esta aplicación ha sido desarrollada por el equipo de Newbit y cuenta con varias herramientas que hemos ido implementando a lo largo de estos 8 años de trabajo. Los alumnos acceden con su usuario y contraseña al panel de control, donde pueden ver sus misiones, sus logros y los diferentes niveles de experiencia que van alcanzando durante el curso. Disponen de un repositorio donde guardar sus trabajos. Tienen un sistema de mensajería para comunicarse con el profesor o con sus compañeros. La zona de misiones contiene las unidades didácticas para consultar los recursos y la documentación de las diferentes actividades del curso. También disponen de una zona de juegos recomendados por el profesor y de una tienda donde canjear sus puntos de experiencia por piezas y figuras fabricadas con impresora 3D. Esta aplicación es privada, segura y responde a las necesidades del aula de Newbit. Este año hemos incorporado a nuestra plataforma una aplicación de videollamada para hacer clases online. Es una aplicación segura que está alojada en nuestros servidores y cubre todas las necesidades de nuestras clases. Durante el curso online de Newbit realizamos todo tipo de actividades. Desde programación, electrónica, diseño 3D... Para hacer estas actividades el alumno no tiene que instalar ningún software en su ordenador. No hay que descargar aplicaciones. Lo hacemos todo a través de servicios web. Software as a service. Lo único que necesitamos es una conexión a internet y un navegador. Realizamos prácticas de electrónica, programación de videojuegos, microcontroladores y lenguajes de programación de alto nivel como Python. Nuestro compromiso es el de seguir creciendo y desarrollando nuevos desafíos para nuestros alumnos y así formarlos en el pensamiento computacional y las competencias digitales. Para el próximo curso estamos desarrollando un entorno 3D para programación de robots que vendría a completar las aplicaciones de la plataforma con nuevos desafíos de aprendizaje. Ya solo me queda agradecerte que te hayas acercado hasta aquí. Ya sabes que puedes encontrarnos en la calle Predicadores de Zaragoza, en nuestra página web o en las redes sociales. Y no dudes en acercarte para resolver cualquier duda. ¡Un saludo!